Un día a la vez, señor. Es lo que pido de ti, señor. Adiós. Necesitando me encuentro, señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Aleluya. Aleluya. Un día a la vez. Lo que necesito, señor, de ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, señor. Porque día a día nos levantas, nos ayudas a continuar en medio de la lucha y la prueba. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, señor. Tú sabes, señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.